Queremos pedirle también a las organizaciones sociales, a todos aquellos que se están movilizando, que puedan ser prudentes, que puedan ser respetuosos y evitar que se generen también controversias, situaciones que puedan generar violencia con los propios ciudadanos, con terceros, y de esta manera la protesta pueda desarrollarse en un ámbito de tranquilidad y en una situación pacífica. Tenemos acercamientos, efectivamente tenemos ya una postura de la marcha, tenemos una postura del Ejecutivo, estamos justamente en la evaluación, acaba de llegarnos una nota hace un par de minutos y estamos en ese proceso de evaluación. Esperemos sinceramente que podamos reflexionar y tomar la posibilidad de que se desarrolle ese diálogo efectivamente. Estamos precisamente buscando la materialidad de ese diálogo y no queremos perjudicar la posibilidad de la efectividad de ese espacio, de resolución de esta conflictividad. Confiamos y exigimos a la vez la madurez de los tomadores de decisión para que no generemos una confrontación entre bolivianos. ¿Qué es algo? Gracias.